Bueno, esto surgió en noviembre, va, a principios de julio del año pasado que empezamos a tirar la idea porque yo era mucho de ir probando distintas cervezas artesanales y probando los diferentes estilos y me gustaba el ámbito de la cerveza como en su momento también con el vino uno va probando diferentes varietales bueno, con la cerveza también y bueno, entonces estábamos en ese ámbito y mi novio me dice che, ¿por qué no te pones a hacer? y yo no, no, y como que al principio costó la idea hasta que en un momento digo, ¿y por qué no? entonces lo primero que hago fue hacer un curso para ver de qué se trataba todo ese proceso si me copaba la idea, si estaba bueno, si era posible realizarlo y bueno, entonces me gustó el primer curso, ya después me hice un curso más avanzado lo hice en Rosario y después también hice otro curso en Córdoba y recién ahí, a fines de diciembre, decidí comprar los equipos y en principio salió como un hobby, como para tener cerveza en la familia que vayan degustando y a medida que todos fueron probando, les fueron gustando los diferentes estilos y es como que nos fueron incentivando al querer arrancar con este microemprendimiento vos decís, hice un curso, hice otro, pero vos tenés una formación académica de base sí, sí, yo soy ingeniera química recibida en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad del Litoral y bueno, también trabajo en la Litoral Argentina en la planta de infusiones entonces ya también tengo una base de todo lo que es trabajar con productos alimenticios volvamos a diciembre, se compran los equipos y comienza a elaborarse artesanalmente, bien caseramente sí, bien casero y bueno, le empezamos a dar a nuestros amigos y nos incentivaron a seguir con esto y entonces cuando vimos que esto ya iba tomando otra escala, otra forma nos decidimos a hacer el establecimiento con todos los recaudos sanitarios que tienen que tener así que acá instalamos la cervecería que cuenta con una sala de cocción una cámara de frío y una cámara de fermentación todo antes de arrancar fue habilitado por ASAL tengo el registro nacional de establecimiento y también tengo las inscripciones de los productos porque obviamente al estar manipulando un producto de consumo masivo estas obligaciones son ineludibles sí, 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 tal cual es un producto que es para consumo humano y se tienen que tener muchos recaudos muchos recaudos en lo que es la higiene en la limpieza en el tratamiento de cómo uno va haciendo el proceso hay que ir siempre cuidando de que todo sea muy sanitario porque aparte es algo que va a consumir las personas los consumidores y tiene que ser algo inocuo entonces siempre estamos en todos los detalles para que salga un buen producto ¿cómo le explicás a la gente? en un minutito, ¿cuáles son los procesos para elaborar una buena cerveza artesanal? bueno, el proceso empieza con la mezcla del grano con el agua ese es el proceso de maceración una vez que se cumple un determinado tiempo se extrae todo el mosto y se pasa a un hervido en el hervido es donde se agrega el lúpulo que es lo que le da el amargor, el sabor y el aroma a la cerveza luego se enfría y se pasa a un fermentador todo eso ocurre en un mismo día y es en el fermentador donde uno le hace el agregado de las levaduras entonces ahí pasa un proceso de 7 días de fermentado aproximadamente eso es para el estilo ale después están las laggers que llevan un tiempito más porque son diferentes estilos de levaduras que dan diferentes consistencias diferentes tenores, alcohólicos es decir que cada cual va regulando su propio estilo de cerveza sí, sí, hay millones de variaciones que uno le puede hacer a la cerveza por eso ninguna cerveza es igual a otra todo depende del agua que se utiliza de las mezclas de malta que uno utiliza de los lúpulos, de la levadura es todo un conjunto que le va dando la característica a la cerveza cuando mencionabas el tiempo de cocción ¿de cuánto tiempo estamos hablando? y un batch puede llevar entre 6 y 9 horas si ya uno le aplica también los tiempos de limpieza, sí porque siempre antes de arrancar se limpian todos los equipos que se sanitizan y después arranca el proceso mencionaste entre 6 y 9 horas de cocción ¿para qué cantidad de litros? ese depende del equipo varía según el equipo o sea, en realidad el proceso en tiempo te lleva lo mismo si uno hace 50 litros, 150, 300, sí ¿cuántas variedades de cervezas se están realizando? hoy en día nosotros tenemos 4 estilos de cervezas tenemos la rubia que es dorada pampeana una receta nacional porque se utiliza lúpulo nacional tenemos la variación de rubia dorada pampeana con dry hopping que el dry hopping es en la parte de la fermentación o maduración que se hace un agregado de lúpulo ese agregado de lúpulo lo que le da es más aroma a la cerveza después tenemos una scottish que es una roja y también tenemos una negra, una dry stout que tiene mucho aroma a café mucho sabor tostado, torrado que eso se lo da la propia malta porque hay maltas especiales con diferentes grados de tostación que es lo que le dan los diferentes colores a las rubias, las rojas, las negras ¿el sabor más semejante al comercial? ¿lo tenés en el dorado pampeana? y es... en una cerveza artesanal es difícil que asemejar a un comercial a un industrial porque por lo general las industriales siempre son muchos más suaves más ligeras una artesanal siempre tiene otra intensidad ¿se amiga la gente con la cerveza artesanal? digo, ¿por qué surge este boom tan grande en los últimos años en la Argentina de la elaboración de cerveza artesanal? y yo creo que es como... pareció lo que pasó con el vino es un mercado en el que no estaba muy fomentado y de a poco empezó a aparecer y a la gente le fue gustando y es una cultura como el vino que se tienen que aprender a amigarse y aprender a tomar la cerveza porque está muy fomentado el tema del bajo cero bien fría y una cerveza artesanal no se tiene que tomar bajo cero porque ahí se están tapando muchos aromas y muchos sabores entonces es más conveniente una temperatura más alta entre 8, 11 grados que ahí es donde afloran y se sienten bien todos los sabores que tiene la cerveza ¿la graduación alcohólica de una cerveza artesanal? ¿es mayor a una cerveza comercial? por lo general sí y se pueden llegar hasta valores más altos en lo que es una cerveza artesanal ¿cómo van a elaborar? o mejor dicho ¿qué cantidad de litros prevén elaborar ustedes? y todo va a depender de la demanda hoy en día estamos comercializando en clora y todo lo que es en barriles próximamente vamos a estar en diciembre saliendo con lo que es botellitas de 330 y de 500 y también el tema de alquilar chopera o barriles porque quizás alguien tenga la chopera bueno se puede también comercializar solamente el barril ¿dónde se puede obtener la cerveza? y por último ¿qué es lo que le dio origen a este nombre cerveza? y bueno la cerveza se puede obtener en clora y después próximamente las estaremos vendiendo nosotros y ya vamos a pasar un número de teléfono para que vayan haciendo los pedidos y el nombre surgió queríamos que sea un nombre femenino fácil de nombrar y fuimos buscando muchas variedades tiramos un montón de ideas hasta que en un momento dijimos vamos a probar con los nombres de la familia fundamentalmente en honor a ¿la abuela? ah sí a mi abuela paterna paterna sí, sí, sí y yo también tengo mi segundo nombre por ella así que bueno es el que mejor nos cerró y bueno así que se llama Ethel la última hay mucha gente que tiene un acontecimiento se viene fin de año el barril es tan tradicional pero hay otros que dicen bueno yo quiero probar no me podía tomar un barril entero en mi casa ¿se comercializa también en botecitas más pequeñas? sí, sí en botella de 330 y en botella de 500 habíamos quedado en la etapa final del proceso de elaboración sí luego de la fermentación viene la etapa de la maduración en frío entre 0 y 3 grados que eso es lo que termina de definir la cerveza de darle el redondeo final que eso varía el tiempo según el estilo de cerveza en unas negras puedes llegar a ser hasta de un mes por ejemplo perfecto bien ese tiempo es absolutamente indispensable para llegar a obtener la calidad óptima del producto sí, sí, sí porque te termina de cerrar todos los aromas los sabores y es indispensable cumplir el tiempo que le corresponde a cada receta de cerveza muy bien pensaba que difícil para el fabricante cuando hay tanta demanda lograr también tener la paciencia necesaria y decirle a quien quiera el producto hay que esperar sí, es un tema porque el proceso completo aproximadamente lleva entre 3 a 4 semanas mínimo así que es un tema por eso nos estamos preparando para poder salir y poder brindarle a todos nuestra cerveza voy a ir ¡Suscríbete al canal!